No está haciendo nada malo. Ya no está viniendo de la estela. No tiene por qué estar aquí. Oigan, ya está aquí el caos. Oigan. Por favor. No quiero más problemas. Alicia me dijo que querías ayudar. Bueno, pero aquí el trabajo es voluntario. Claro. Gracias, Ramón. Gracias de verdad. Gracias. Solo necesito ocuparme, ¿sabes? No me obligues a ser una locura. Cada uno con su conciencia, Giselle. Y la mía solo va a estar tranquila cuando me vengue de Diego. Oigan, será una fiesta de despedida. Y todo el mundo está invitado. ¿Oíste, Diego? Ya que ese imbécil va a huir del país, ahí sí él puede delatarme. ¡Por Dios! ¿Qué fue lo que hicimos? Paloma, mi padre amaba ese plato. Y yo también. Ay, por Dios, eso me hace más culpable. ¿Y ahora? Espera, lo intentaré pegar. Ay, perfecto. Perfecto no quedó, pero... ¡Ay, mi vestido! ¡Está atrevido! Disculpa, es que estaba pegado a tu vestido. Disculpa. No, no, no. No es lo que usted está pensando, ¿no? Claro que no. Probablemente estaban jugando ajedrez y yo debo haber llegado a la hora del jaque mate. Oye, Paloma, me gustaría que fueras novia de mi abuelo. Pero mi tío Marcos es genial también, ¿sabías? La llevo al pan de azúcar y hago otro plato igualito. ¿Pero todavía se hacen esos platos allá? Hice una búsqueda en internet y sí. Ellos aún los hacen, pero tengo que ir. ¿Puedo ir contigo? No quiero que mi madre sea novia de tu tío. Las cosas no son así. ¡Caray! Está bien, Peter, está bien. Pero tú no eliges, eligen ellos. ¿Cómo? ¿Nuestra madre es novia de quién? Sí, ya sabemos todo y nadie aquí quiere que seas novia de Marcos. ¡Qué historia loca es esa! ¿Eres novia de Marcos? Porque eso es muy feo para Ramón, ¿no? No soy novia de nadie, Gabriela. No tienes que ocultarlo, ma. Sí, ma. Sofía nos contó todo, ¿sabes? No. Ella se confundió. Es diferente. Ajá. Sí. Oigan, en esa casa a todos les gusta hacer chismes, ¿eh? Y no quiero que sean parte de eso. Ramón es nuestro padre. Sí, ma. Y queremos que ustedes estén juntos. Y si sales con otro, va a ser imposible que eso suceda. A ver, a ver, a ver. No, y además Marcos, ¿no? Ey, ey, ¿qué presión es esa? ¿Eh? Quien cuida de mi vida aquí, soy yo. No quiero verlos presionándome. Queriendo explicación. No tengo que darles explicaciones a ustedes. Y además, si sirve de consuelo, no estoy saliendo con nadie. Mucho menos con el hijo del patrón. ¿Sí? Voy a hacer la cena. Sí, ma. Oigan. Carasfea solo por hambre. Sí, está bien. Toño, hay algo, ¿no? Entre Paloma y el guapo de Marcos. Quiero saber. Ahí en la mansión dicen que sí. Hasta Bertita, Lulú. Bertita parece que los vio saliendo juntos del cuarto. ¡Ay, del cuarto! ¡Qué emoción! Estoy sorprendida. Oye, es mi hermana. Pero ella jura, jura por todos los santos que no sucedió nada. Ella me dijo. ¿Y le creíste, Toño? Es mi hermana. No dudo. Claro que hay algo, mi amor. Y es que si fuera conmigo... Si contigo, ¿qué, Lulú? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Ahí está Ramón. Qué coincidencia. ¿Y ve quién está con él? Ahora el juego cambió, ¿eh? Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te abrazo y seguimos. Hola, Francisca. ¿Ya estás más calmada? José, creo que no tienes idea de cómo puedes estar impidiendo el desarrollo de Wagner. En serio. Te gusta hacerte la heroína, pero acabas siendo irresponsable. ¿Abrir las puertas de la escuela a este chico que solo trae problemas? ¿Están hablando de Wagnercito? Oigan, ya les dije que este asunto no es para tratarse aquí. Y ya solucionamos esa historia, ¿no? Vine aquí para bailar, para hacer la vida más ligera. Ahora él me está ayudando en los otros del básquet. Ahora ya está encaminado, tranquilo. Ay, qué buena noticia. ¿Viste qué bueno? ¿Vamos a empezar? Sí, vamos. Vamos, vamos. Sí. Alma, no tengo ganas de bailar con José. Por favor, ayúdame con eso. Sí, está bien. Bailo con él. Cambiamos de pareja. Sí. ¿Puedes bailar conmigo? Claro que sí. Ve, ve, ve. José, baila conmigo. Vamos. Hola, ¿todo bien? Es bueno vernos aquí. Oigan, quiero iniciar hoy con Suk. Sí, pierna izquierda atrás, con la cadera arrastrada. Suk, vean, y la dama viene con la derecha. Perfecto. Suelta un poco más la cadera. Eso. Sin. Eso. Espíralo tan rápido. Vamos bien. Sí, muy bien, Andrés. Sí, lo ves. Y ahora, ahora, vamos a... Eso. Ay, ay. Vamos, vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Tengo que contarlo Sucedió algo con Francisca ¿Qué te estás haciendo? Hermano, ¿qué pasó hermano? Cuéntame esa historia La profesora linda ¿Y cuál es el problema? ¿No estás separado de Paloma? Oye, sin miedo ¿Qué es eso? ¿Te gustó o no? No soy de hierro, Leo Y estás soltero, ¿no? La fila avanza La vida sigue Exactamente ese es el problema Si la vida sigue para mí, para Paloma también ¡Y eso me está angustiando! ¿No tienes remedio? Paloma querida Ya estaba extrañándote mucho ¿Sabe qué sucede, señor Alberto? Ey, no le digas que estamos aquí Es que tuve un imprevisto Y voy a llegar un poquito más tarde Pero voy a compensar las horas, ¿sí? Olvídalo, nunca tuvimos horarios rígidos Haz lo que tengas que hacer Yo estaré aquí esperándote Está bien, gracias ¿Qué? ¿Te gusta la vista? Es que nos vemos tan pequeños cerca de la naturaleza Esa montaña, mira ¡Suscríbete al canal! 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 Fotógrafos de Yuki Kojima, citas de los libros clásicos en las redes sociales de Prado Montero y el lanzamiento del libro de Natasha. Oye, yo no sé si lo lograré. Ay, claro que sí. Y otra cosa, no tienes opción, ¿sí? Porque le dije a todos que ibas a destacar como interina. ¿Sabes qué es? Yo acepté esta pasantía porque quería mucho trabajar en Prado Montero. Es ser editora. Mi sueño era tener una boy band. Y no por eso me lo dio la vida. ¡Pablito! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? Linda. Vámonos, amor. Ese vestido quedó maravilloso. Hija, mamá se va al ladito. ¡Mira! ¡No lo creo! ¡Ay! ¿Ese es el vestido? De Amy, sí. Paloma usó tu dibujo para hacer ese vestido. Quedó lindo, ¿no crees? Quedó igualito. Sí, sí, igualito al dibujo. O sea que ahora tú y Paloma son amigas, ¿es eso? No, sí. ¿Y serán socias, sabías? ¿Verdad? ¿Socias? ¿Dónde? ¿En la editorial? No, ¿cómo socias? No. Sofía ha insistido con que puedo dibujar los vestidos que Paloma... Tengo que trabajar en la editorial y Paloma para el abuelo, entonces. Sí, pero no será para siempre, mamá. Sí, no será. También me pongo triste cuando pienso que el abuelo va a partir un día. Mis pequeñas, no estén tristes. Yo no pico, no, pero no. Es el ciclo de la vida, ¿no? Es una parte. Algunos llegan y otros se van. Y Sofía... El abuelo, él se irá, pero dentro de poco tu hermanito va a llegar. O hermanita. Sí, o hermanita, no importa. Lo que importa es que los tres vamos a amar a esa criatura. ¿O no? Y nada va a separar a nuestra familia. Ahora, oigan, déjenme entrar en ese abrazo. Déjalo, hija. Se está esforzando. ¿Eso es sí? Por mi madre. ¿Por mi madre? Por la familia, papá. Voy a abrazarla, ¿sí? Por la familia. ¡Ay, no, tío! ¡Con cosquillas! Oye, oye, oye. ¿Qué estás haciendo en casa a esta hora? ¿Estás libre? Ojalá. Voy a ir en la tarde. Mi jefa me lo pidió. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Qué sucedió? Peor. Me voy a casar, hermano. ¿Qué? ¿Qué locura es ese, hermano? ¿Estás loco? No, mi novia llegó. Ah, estás loco. ¡Llegamos! ¡Hola, futuro marido! ¿Toshi? A ver, a ver, espera, espera, espera. ¿A dónde estaba que se enamoraron y no lo vi? No nos enamoramos. No digas tonterías. Es para que Toshi consiga la visa permanente en el país. ¡Lo juras! ¡Ay, vaya que admirable, hermano! ¡Ay, qué lindo! De hecho, necesitamos otro testigo. ¿Tienes tiempo libre? El señor Alberto debe estar preocupado. Ve la hora. No lo creo. No se va a preocupar. Él te adora. Ah, vámonos. Ese está saliendo. Vamos. Oye, aprovecha un poco la vista. Necesito ir al baño. Ya vuelvo. No me tardo. No te tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? La hice cambiar de idea. Quiero el plato. Qué bueno. Sabía que lo querrían. Espera, déjame envolverlo. Los caminos. Los caminos floridos de la vida. Es un gran lugar. Este país es un espacio sublime. Onde el pecho exprime. Los encantos de amor. Este es el corazón. ¿Y qué pareja? ¿Dónde será la luna de miel? No seas payasa, Taisa. Sabes muy bien que este casamiento es de mentira. Sí. Yo soy la novia más feliz del mundo. Y finalmente tendré el documento, ¿no? Oigan, no sabía que casarse era tan rápido y fácil en un registro. Si hubiera sabido, habría arreglado mi situación con Paloma antes. Difícil es separarse. Entonces, ¿y mi dinero para cuándo? Después que los documentos lleguen a las manos de Toshi, ella pagará lo pactado. ¡Ay! Oye, Leonel. Dime. ¿Dinero, Leo? ¿Te estás casando por dinero, hermano? Me estoy casando por amor. ¿Qué juicio es este? Sí, me estoy casando por amor a mi francesita. Quiero ir a Marín. Para eso necesito dinero, para pagar el pasaje. Y además, ¿Toshi está feliz? ¿O no, Toshi? ¡Ay! Bueno, arigató. Y fueron felices para siempre. ¡Sayunara! ¡Salud! ¡Salud! ¡Amén! ¿Y eso? Disculpen, el ascensor está en mantenimiento. Tendrán que subir por la escalera. ¿Cómo? Está bien, Barmir, gracias. De nada. No lo puedo creer, voy a llegar todo sudado. ¡Ay, qué infierno! ¡Ay, Diego, no te quejes! Nadie está encerrado en el ascensor, ni se cayó al pozo. ¡Ay, tienes razón! ¡Dios, qué muerte tan horrible! ¡Vamos, no hay nadie! ¡Paloma! Así es muy difícil defenderte en esta casa. ¿Y qué estás hablando? Llegas a esta hora atrasada y con el hijo del patrón. Las personas aquí cuchichean por todo. Ey, Toño. Si alguien dice algo, le pides que venga a hablar conmigo. ¿Está bien? Sí, señor. Lo que quiera. Y basta, business. ¿Yo? Sí. ¿Y el señor Alberto? Después del almuerzo se fue al cuarto a descansar un poco. Vamos. ¿Qué te parece si lo ponemos sobre el escritorio? No. Es mejor que lo guardemos en una gaveta como si Bertita lo hubiera agarrado y guardado ahí. Así no va a sospechar. ¿Mejor? ¿No? Sí, sí, mejor. Sí. Guarda este. Los dos juntos de nuevo. ¡Qué coincidencia! ¿Qué están haciendo aquí? Probablemente nada de lo que estás imaginando, padre. Sí, estábamos guardando el platito. ¡Ah! Apareció. ¡Qué milagro! Qué pena que no sea el original, ¿no creen? ¿Alguien me puede decir qué sucedió con mi plato original? ¿Cómo dice, señor Alberto? Es evidente que esto es una copia. Sí. Paloma, fuimos muy ingenuos creyendo que podríamos engañar a mi padre. Es mejor contar la verdad. Tienes razón. Yo rompí el platito. No, la culpa también fue mía, madre. Sí, ¿sabe? Cuando estábamos en el cuarto, estábamos intentando arreglarlo, pero no funcionó. Sí. Y no había nada entre los dos, como le dije, señor. Exacto. Entonces tomamos una foto tuya con mamá y la llevamos al pan de azúcar y... Eso. E hicimos la copia. Disculpe, señor Alberto. Yo... Yo sé que ese plato es muy especial para usted, que le trae recuerdos, ¿no? Y... Me partiría el corazón si yo... No sé, si no intentaba hacer algo, ¿sabe? Antes de contar la verdad, por eso mentí. Disculpe. Padre, la copia tampoco está tan mal, ¿no? No tiene el aura del original. No tiene el desgaste del tiempo en mis manos. ¿Saben cuántas veces sostuve este plato? Lloré por Cecilia y volví al pasado. Eso ya hacía parte de este plato. No hay copia que traiga eso de vuelta. No sé ni qué decirle, señor. ¿Me disculpa? Padre, fue realmente un accidente. Está bien, ya que no tiene arreglo, quiero saber del plato original. ¿Lo tienen? Sí. Ahí está. Ah, sí. Ten. Estupendo. Me voy a quedar con los dos. Ahora, por favor, sal de aquí. Quiero hablar con Paloma. Buena suerte. ¿Qué me quiere decir? ¿Te gustó el pan de azúcar? Es lindo. Es muy lindo. Nunca había ido, fue la primera vez. Pensé que sentiría miedo, ¿no? De subir, pero la vista es tan bonita que... Ni me di cuenta de la altura. Qué pena que yo no fui quien te llevó. Marcos también me robó eso. Pero me deja feliz saber que te gustó. Ahí pasé uno de los días... Más felices de mi vida. Sí, lo sé. Me dijo que fue muy especial. En el pan de azúcar de cada día, danos, señor. La poesía de cada día. ¿Qué? Oswald de Andrade, poeta modernista. Sí, porque es bonito realmente. Inspira poesía. Sí. ¿Él se comportó? ¿Él? Sí, el Don Juan de Quinta. Ah, Marcos. Sí, se portó muy bien. De hecho, usted me dijo que hay varias versiones, ¿no? De la historia de... de Don Juan. Muchas. En cual se enamora de verdad. Taisa, 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 espera. Quiero pedirte un favor, que no le cuentes a las personas del editorial sobre el casamiento con Toshi. Demasiado tarde. Válgame, Cristo, Taisa. ¿Qué hiciste? Todo esto es para mí. Claro que no, Leo. Esta es la decoración de la despedida de William. Qué cosa cursi. Pero fue muy divertido ver tu cara de desesperación. Tus bromas no tienen gracia. Podrías tocar la puerta antes. Ay, disculpa, jefe. Es que estoy muy feliz. Porque hoy es mi fiesta de despedida y viajo mañana. Estás loco por abandonar la editorial, ¿no? No. No es eso. Pero es el Caribe que estamos hablando, ¿no? Oye, me harás mucha falta. Más que los otros. Bueno, Marcos cree que debemos dar una puja para ese libro. Parece que hay dos o tres editoras nacionales interesadas, pero necesito ver, ¿no? Ver todo esto para saber hasta cuánto podemos ofertar. Entonces, intentaré descubrir si hay una puja mínima. Eso, haz eso por mí, Giselle. Ve también los plazos, ¿no? Es importante. Sí, está bien. Cuando compremos los derechos, empiezo a analizar los contratos, ¿sí? Nana, con permiso. ¿Podrías por gentileza entrar en contacto con Ludmilla y avisarle que es hoy? ¿Es hoy? ¿Qué es eso? William está bromeando. No, William. Estamos en una junta. E interrumpí para avisar que hoy es mi fiesta de despedida. Increíble e imperdible. Viajo mañana y todos tienen que comparecer. Están todos invitados. Sí. Mi nombre es Diego. ¿Sí? ¿Y tu viaje ya es mañana? William, Evelyn está preparada para asumir tu cargo hasta que encontremos a alguien. ¡Ay, Evelyn hació lista! ¿La Evelyn de la que hablan es la pasante? ¿La chica tímida, por no decir muda? Sí, esa misma. ¿Qué vas a hacer? Y si es eso, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Nada? Estoy pensando que en vez de arriesgarme para librarme de ese payaso, es más fácil contarle la verdad a Nana. ¿Cómo dices, Diego? Puedo decirle que fue solo una vez. Sí, sí. Canalla. ¡Ay! Me dolió. Oye, ella no puede tener muy limpia la conciencia. Bien o mal, le perdoné el desliz con Mario. Ah, sí, claro, es verdad. Y ahora, justo ahora, que voy a ser padre de un hijo suyo, prácticamente un prado montero, me tendrá que perdonar. ¿Quieres decir, Diego, que en esta historia solo yo me hundo? Giselle, si él va realmente a abrir el pico, así como creo que lo va a hacer, es mejor que empieces a buscar empleo ahora. Está bien. Y si el hijo es de Mario, yo me hundo. Pero tú, tú pierdes todo. ¿Ya lo pensaste? ¿Sabes que nuestro próximo lanzamiento es Mujercitas? Sí. ¿Y qué? ¿Tienes una estrategia? Me encanta ese libro. ¿Sabía que me encanta ese libro? Sí, sí, la estrategia. Tengo una estrategia, la estrategia de siempre. Amor, oye, necesito pasar ahora a la oficina. Cualquier cosa, me llamas. Pero vas a volver para la fiesta, ¿no, Diego? Tu presencia es importantísima. Claro que sí. Lo voy a intentar. Eso, amor. Inténtalo. William. Disculpa, pero no me quedaré a tu fiesta. Ay, no, hay globos. Sí, lo sé, pero es que Pablo quiere venir y si él quiere venir, yo tengo que ir a quedarme con Silvana, ¿no? ¿Entonces nuestra despedida es ahora? Sí. Sí, fue un placer luchar a tu lado, compañero. ¿Oíste, Evelyn? ¿Oíste lo que dijo? No vas a participar de la despedida de William porque vas a estar con la incendiaria. ¿Quieres que me quede? No. Ay, por... El email del laboratorio, Flobert. El examen de Diego. ¡Vámonos, dámela! Quiero pases en mano y ojo en el juego, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Ey, ey! ¡Falta, falta! Esta yo la tiro, ¿sí? Claro que no. A mí me la hicieron, ¿no viste? Ni sabes jugar bien. ¡Vete, vete! ¡Oigan, oigan! ¡Basta, basta! Déjala tirar. ¡Quítate! A ver, Isabela, corrija los pies. Ve eso. Agarra mal el balón. La va a fallar. Dobla tu rodilla. Respira. Va a pasar mal. Estupendo. No importa. Te dije. Ninguna chica sabe jugar esto. Estorban más de lo que ayudan. Eso sí. Bueno. Ven al banco del pensamiento. Ven, chico. Tranquilízate un poco. Oye, oye. Qué horror. Oye. ¿Oíste lo que dijo? Sí, oí. Prepotente, ¿no? Entonces, si yo fuera tú, me levantaba y le mostraba cómo lo hace una chica. ¡Eso! ¡Bien hecho, Gabi! ¡Ve eso, muchacho! ¡Linda! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Después de esa canasta vas a salir? No, no. ¿Ves? Lo único frágil que hay aquí es tu juego. Sé más humilde, ¿sí? Ayúdanos, Gabi. ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! ¡Anímate! Ya te castigaste lo suficiente. Es hora de ser feliz. ¿Está bien? Y me ayudas mucho más en acción que estando como asistente. ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos las mejores! ¿Qué tal, eh, Ramón? No sabía que Gabriela jugara tan bien. Esa chica tiene talento. Estoy seguro que llegará muy lejos. Ya lo verás. ¡Vamos, juega! ¡Vamos, Gabi! ¡Pase a la mano! Oigan, chicos, escuchen. El nuevo técnico mandó mensaje diciendo que ya está llegando. Atrasado. Empezó mal, ¿eh? Ah, Ramón, nunca llegó tarde. ¿Es verdad? Oigan, impidió que calentaran. Vamos, 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 vamos. Marcondes, hoy solo voy a ver, ¿sí? Estoy lastimado de la pierna. Ah, es que no quieres. Ah, qué pesas. ¿Qué es eso? No lo creo. ¿Qué pasó? ¿Alguien murió? No lo creo. ¿Qué estás viendo ahí, Patrick? ¿Qué es eso? Es Gabi, volvió a jugar. Está jugando muy bien en el proyecto de Ramón. A ver, espera. Ay, no, encesto invertido, hermano. Vean cómo dribla todo el mundo. Es muy buena. Sí que es buena. Sí. Isa, abre más los dedos. Pinta y ve a la canasta. Pásala. Bebe, bebe. Buena. Buena. ¿Qué eso, chicas? No se rindan ante ellos. Hay que jugar de igual a igual. Con garra. Eso. Aquí, defensa, defensa. Cambia conmigo, cambia conmigo. Ramón, creo que ahora sí hay equipo femenino, ¿eh? Volumen total, motilidad, morfología de Kruger. No estoy entendiendo absolutamente nada. Querido, traduce. Lo más indicado es que busque un médico. ¿Me estás queriendo ver la cara? Quiero saber el resultado de este examen ahora. Señor. Señor, Diego. Bien. De acuerdo con esto. Lo siento mucho, pero usted es estéril. Me gusta leer tranquila, sola. Énfasis en sola. Vaya, Taísa. Fuiste tú quien empezó con esto. Yo también estaba solo y tranquilo leyendo mis libros. Si vienes, me haces vivir una historia de verdad y ahora solo me das patadas. Eso. ¿Sabes qué? Me cansé de que me estés tratando como tapete. Debería irme de esta fiesta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que esperas? Vete. Adiós. 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 Tuvimos que cambiar una pieza del ascensor, pero ya está funcionando normalmente. Ah, muy bien. Es que soy abogado de la editorial y me preocupo por la seguridad de los empleados. No quiero que ningún accidente suceda. Ah, señor. Puede estar tranquilo que nadie caerá al pozo, ¿sí? Sí, sí, porque la traba de seguridad impide que el ascensor se abra antes de que llegue. Pero por curiosidad, ¿cómo funciona la traba de seguridad de la puerta del ascensor? ¿Tú me puedes mostrar? Giselle, no lo hago sin Giselle. No lo hago sin Giselle. Vaya ya. No, no, trae a Giselle ante mí. ¿Salieron ahora? Baja al estacionamiento. Te quiere pagar para que estés callado 10 mil dólares para llevar al Caribe. ¿Quieres o no quieres? La llamada. No, 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 no. No, no, no. Eso...